Me informan que acaban de subir el video de la Minecraft Live 2022 Vamos a ver que anuncian, eh, eh, eh Poco se habla que esto es bueno, eh Dura dos minutos apenas Que poco contenido, eh Que poco contenido, eh Ahí está, ahí está Las ranas, las ranas, ok, las ranas Comenzamos con unas ranas Que nada, ah, Minecraft Live Tengo una pregunta chicos Aquí me van a anunciar, no, no, no No me lo van a anunciar, no, olvídalo Aquí no me lo van a anunciar, no me lo van a, uff, que guapa las ranas, eh Muy guapa las ranas, me gusta Tienen estilo, la rana va Se acaba de comer A una cabra, se acaba de comer La rana verde Una cabra What Como por qué, como por qué A ver, el slime sí Ok, ahí se lo llevo Pero dame algo nuevo, dame un easter egg ahí escondido Dame algo escondido, por favor Dame algo bueno Magma, bueno Eh Por qué ¿Por qué todos están odiando a las ranas? Algo pasa, eh No sé Se están enfocando bastante en las ranas Octubre 15 ¡Ey! El enemigo de Minecraft Dungeons ¿Te imaginas que por fin metan algunos mobs de Minecraft Dungeons en Minecraft? Sería espectacular, eh Espectacular Ok, la votación Pero no lo van a darle No lo van a dar Tienen que estar escondidos aquí chicos, eh Aquí tienen que estar escondidos los tres mobs que van a poner en la votación, eh Tienen que estar escondidos Hay que estar atentos a todo Tiene que estar escondido todo, eh Ey Poco se habla Que el conejo que está saliendo acá Este conejo chicos Es el conejo De la etiqueta esta que tú ponías Poh, se me fue el nombre ¡Cartel en la nieve! ¿Cómo? En el segundo 24 It is an absolute day, my dudes El conejo está oculto Sale solo con una etiqueta Que era el conejo que tiene una historia triste Que era el conejo que se perdió De una de las trabajadoras de Moyan Y que al final no se pudo encontrar No recuerdo el nombre de la etiqueta ¡Hay que estar atentos! ¿What? ¿Por qué hay piglins? Chiquititos Con mazos Y con armadura ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es solo de Minecraft Dungeons Va, sigamos Tiene que ser 100% La end of date Tiene que ser la end of date Tiene que ser chicos No han metido nada en el end Hay que meterlo ya ¿Tren? El tren directo a la Minecraft Life Es contagioso el sonido Yo no sabía que las ranas Podían comerse las cabras Eso me sorprendió bastante Pero, fijo en este tren Va escondido en uno de los nuevos mobs ¿Eh? Bueno, yo Aquí yo decía Aquí se mira una cruz Aquí abajo Yo buscando Buscando de dónde ¿Esto qué es de acá? No, no, esto Esto qué, no Ignoralo, ignoralo Ya está Lo dije Lo siento Lo lamento El eso no era la clave No 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 No